Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si crees que ángela aguilar se ha metido con lo peor que se puede encontrar amigo noticia en esta vida dale like a este vídeo y suscríbete a este canal ángela aguilar y cristian nodal se besan en concierto en el auditorio nacional amigos está circulando unas imágenes donde que es por primera vez en pleno concierto nodal le da un beso a ángela aguilar y la verdad mi noticia que esto comienza a explotar por medio de las redes sociales ver estos tortolitos que así le llaman la gente en los usuarios dándose un beso sabemos que nos da la misma noticia el día de hoy dio una entrevista diciendo cómo va su relación con ángel aguilar diciendo que la ama mucho que está comenzando un nuevo amor que le está yendo muy bien la verdad que este tipo no sé cómo hace para hablar amigo noticia sabiendo que con casu tiene una bebé de meses y acaba de terminar con casu amigo noticia hace pocas semanas y este nodal viene como que nada ha pasado como que no llevará amor por su familia que es la de su bebé casu en no respetar amigos en pocas palabras en público haciendo este tipo de cosas amigos yo sé que nodal tiene la mente muy madura amigos en el aspecto de las relaciones ángela también sabemos que tiene una mente inmadura estos dos tipos como van a hacer esto en público sabiendo que nodal tiene una bebé de meses amigo noticia que en pocas palabras la dejó con su madre la dejó la dejó con casu amigo la verdad que esto me molesta a mí la verdad ver estas acciones que nodal que nodal está dando amigos sabemos que amigos esta información que se está dando sobre el beso en este momento se está haciendo tendencia por medio de las redes sociales la verdad que la gente es como lo catalogo amigos como tortolitos así lo están catalogando nosotros tortolitos y la verdad mi noticias quien sabe en qué va a parar esta relación qué opinan ustedes me salen acá en comentarios hoy entérate con víctor nosotros vemos hasta en el próximo vídeo